Bueno, hoy vamos como siempre corriendo Porque nos vamos a ver las zonas de la montaña Buenos días, aquí tenemos a nuestro guía de hoy El puerto más alto es 4.2.7 Aquí en la parada, ya que vamos a caminar ahorita ¿Cuál es? ¿A qué? ¿A qué? Hola gente ¿Qué te parece? ¿Está el sol? Bueno, esta es la parada Bueno, aquí estamos en la parada La casa típica Y vamos a ver Si la gente se va a tener argan ¿No? Sí, y azúcar ¿Y azúcar? Sí En la parada, ya ves Con estos granos aquí Y se me voy a hacer Y van cayendo dentro, ¿no? Sí Estamos en casa, bebé Un disparador de animales ¿Qué? 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 Está el bolito de tuña ¿No? Sí Sí 4x4, bebé El burreto Está aquí, dentro ¿Ya? No No Chula Parece que estamos llegando a la cascada, ¿no? Si No, chico, me llevan los dos oye? o si no? cuidado eh cuidado bueno seguimos subiendo vamos? vamos llegando de hecho hay cascadas por todos lados ahi hay otras ahi que vamos? a la gran cascada venga gran cascada venid con zapatos como vos que no regalo, yo no te llevo una sola lista zapatos nada, ni con botas de montaña ya veis la verdad es que subir es divertidisimo eh si no de la mira de la altura si no de la mira de la altura ya estamos arriba esta es la cascada grande esta es la cascada esta es la cascada la cascada y la verdad es que merece muchisimo la pena esta es la cascada y la verdad es que merece muchisimo la pena esta muy bien hay que venir con tapado cómodo no te lo harás? no te lo harás 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 Bueno, seguimos con el viaje, mirad a dónde estamos yendo. La verdad es que es impresionante, ya veis, mirad, las impresionantes vistas, el camino por el que vamos de cabra y este miren, es que es impresionante. Bueno, pues ya hemos llegado. Bueno, ya hemos terminado de caminar. La verdad es que está muy chulo, merece mucho la pena. La cocina genial. Y ahora pues vamos a comer aquí en una mesa aquí al lado del río, que la verdad es que... Es lo típico, por aquí está todo el río, grandes visitas y restaurantes para comer aquí justo al fin del río. Y lo bueno, cosas por lo que hacen los con esta empresa. Pues mira, por ejemplo, porque nos van a restaurantes donde hay familias marroquíes, entonces es sitio donde sabes que vienen ellos a comer. Entonces no te engañan, son precios buenos y... Y profesionales. Vamos a hacer. Vamos a ver qué comemos. Vamos a hacer. ¿Eh? 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 Bueno, pues aquí toda la excursión de hoy. Vamos a quitarla. ¿A Wicca? Urica. 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 Al Valle de Urica. La verdad es que ha sido impresionante. Sí. Nuestro guía se ha aportado suplendamente y ya lo habéis visto en el vídeo, en el sitio ha parado todas las veces que hemos querido, o sea, muy bien. Y aquí debajo os ponemos el enlace de Viajes Marraquí para que podáis contactar con ellos y podáis venir aquí a Marrocos y pasar una experiencia buena como la nuestra. Muchas gracias amigo. Así que nada. Adiós. Adiós.